¿Qué es la tensión que a veces siento sobre, digamos, qué temas a veces relacionamos con justamente discursos ideológicos, políticos, más de cortés, no sé, social urbana, ¿no? Este, mi impresión es que, por ejemplo, este fenómeno de terruqueo es algo que, por ejemplo, en redes es como que muy, muy intenso y esta tensión también por las discusiones de género es, digamos, algo que atraviesa, ¿no?, muchas dimensiones de nuestra sociedad. Y yo más bien siento que a veces cuando hablamos de lemos indígenas, de poblaciones indígenas, a veces como que se mantiene un poco de margen, ¿no? Es como que es un tópico que se ve solo cuando les corresponde, ¿no? O sea, hay ciertos tipos de problemas que asociamos con los pueblos indígenas, por ejemplo, la gestión de recursos, ¿no? Este, los derechos sobre el suelo, ¿no? Y algunas veces, ¿no? Estas tensiones sobre la interculturalidad. Y, claro, veo un poco cómo se refleja esto, en parte, en las actividades en las que participo y en las que estoy siendo invitado. Así que, de hecho, este, un evento de este tipo, para mí es un tanto nuevo, lo cual también me genera cierto tipo de excitación, también me gusta. Y también siento que es un poco extraño, ¿no? O sea, yo estoy muy acostumbrado a ver que las discusiones de pueblos indígenas se dan en cierto tipo de foro y me da mucho gusto ver que acá de pronto se puede generar otro tipo de espacio, ¿bien? Ahora, el título de esta presentación era, ¿no?, lecciones de la pandemia, limitaciones del cáncer de los pueblos indígenas en COVID-19, ¿bien? Bueno, no es propiamente una investigación en curso, probablemente pueda ser una investigación en curso después de esta noche, en tanto, estoy tratando, digamos, de ordenar algunas ideas sobre esto, pero básicamente lo que esta ponencia revisa son algunos casos concretos de uso político de las lenguas indígenas, ¿bien? Y de cómo el Estado ha venido gestionando la pandemia. Hay algunos ejemplos muy concretos documentados, ¿no?, en portales como Público, como Rodríguez Olazo, o Carolina Rodríguez Alza. Y, en parte, lo que me interesa es ver cómo esta gestión de la pandemia, de alguna manera, nos refleja estas limitaciones en cómo el Estado se ve a sí mismo. El Estado no se reconoce como una institución plurilingüe, ¿bien? Y, como venía diciendo hace unos segundos atrás, ¿no?, la interculturalidad o esta tensión entre culturas es solo necesaria, o sea, piensa como algo solo necesario en algunos espacios y, sobre todo, en ambientes rurales, ¿no? Lo que la crisis nos ha mostrado es que esta poca preocupación por los pueblos indígenas, pues lleva a una catástrofe en la gestión de la salud pública, en particular con ellos, ¿no? Y, bueno, si bien existen estas limitaciones, hay también, recientemente hubo la posibilidad de discutir un nuevo alcance. Ustedes deben saber, pues, que el Plan Nacional de Lenguas Originarias, Tradición, Oral e Interculturalidad, las siglas son horribles, P-N-L-O-T-I, fue sometido a consulta pública hasta el mes de mayo, ¿no?, hasta prácticamente este mes, la semana pasada. Y dentro de ese marco se discute un poco, digamos, cuáles deberían ser las actitudes que tenga el Estado en relación a las lenguas indígenas y cómo éstas deben ser gestionadas. Lo que a mí me resulta muy preocupante es que dentro del marco de nuestra actual pandemia sanitaria es increíble, por ejemplo, cómo la cobertura de algunos servicios del Estado no están presentes. En este Plan Nacional, por ejemplo, no hay una participación directa del Ministerio de Salud, ¿no? Claramente hay servicios del Estado vinculados, por ejemplo, a la RENIEC, ¿no?, tener DNIs bilingües, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, ¿no?, los ministerios que tradicionalmente participan en estos temas, pero el MINSA no tiene ningún servicio vinculado con las lenguas indígenas, con los pueblos indígenas, con ellos no es. Uno podría decir que el MINSA tiene también una dirección, digamos, en la que se relacionan estos temas, pero claramente me parece muy curioso, ¿no?, que un tema, digamos, que también siento que debería ser transversal para todos, nuevamente se enfatiza en que solo corresponde para algunos casos, ¿no? Entonces, yo sí creo que deberíamos plantearnos qué supone ser un país plurilingüe y qué supone el uso político de las lenguas indígenas, ¿no? Yo sí creo que deberíamos asumir de entrada que debería ser una decisión plurilingüe, ¿bien?, y que en ese sentido todos los servicios debemos pensarlos, digamos, en todas las lenguas y que el alcance, ¿no?, sea posible incluso en los espacios urbanos, ¿bien? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en áreas como Yarinacocha, y eso lo sé por comentarios de Carolina Rodríguez, también de Pilar Valenzuela, que son lingüistas que han trabajado ya un buen tiempo en ese territorio, ¿no? En el hospital de Yarinacocha, que es un distrito donde se habla shipibo, no hay ningún tipo de señalética, ¿no?, en shipibo conibo, ¿no? Y poco que la lógica es, bueno, pero también hablan español, ¿no?, cuál es la necesidad de colocar información en shipibo y en si ellos también hablan español, porque es un derecho, este, y porque también deberíamos estar, digamos, interesados en saber, ¿no?, qué tipo de, este, ¿no?, inquietudes, ¿no?, o comodidades o, bueno, ¿no?, consultas se puedan dar en la lengua materna de las personas, ¿no? Como comenté hace un rato, Rodrigo Alasio y Carolina Rodríguez han revisado, digamos, varios argumentos, ¿no?, para sostener que el Estado se asume como una institución monolingüe, y ser monolingüe, en este caso, no es solamente el hecho de hablar una sola lengua, sino en organizar al Estado en las lógicas de la sociedad que impone esta lengua. Los bonos rurales, ¿no?, y las aglomeraciones que han sido producto de esos bonos, por ejemplo, son el resultado de la aplicación de México urbana e hispanohablante en espacios rurales, donde se hablan también lenguas indígenas, ¿no? Parte de esos problemas, ¿no?, recae en el hecho de pensar que, digamos, uno podía simplemente crear espacios para recoger los bonos, ¿no?, en todos los sitios del país, pero muchas veces existe solamente un punto, ¿no?, donde se podía recoger estos bonos, y eso generaba, pues, colas tremendamente largas, aglomeraciones, ¿no?, riesgos de contagio. De acuerdo con LASO, el control sobre el tránsito durante la pandemia convierte al Estado mismo en el principal responsable de las rutas del virus, ¿no? Del mismo modo, ¿no?, establecen condiciones para visibilizar a la población indígena. Sobre eso, digamos, ya se ha discutido un montón durante el año pasado, ¿no? No debemos olvidar, este, estas críticas a la gestión, digamos, tristemente burocrática, ¿no?, ese famoso maldito Estado ineficiente, que de hecho llevó a que tome al menos 70 días la publicación de los lindamientos para el reclado de bienes y alimentos para comunidades nativas. Es decir, comenzó la pandemia y 70 días después, ¿no?, recién tenemos un lindamiento para el traslado de bienes a comunidades nativas. Eso, obviamente, congela, o tuvo congelados fondos del Estado y, digamos, mantuvo una incertidumbre muy, muy fuerte en el caso de estos pueblos. Además, no solamente eso, sino que recién un mes después de su publicación se aprobó el presupuesto, ¿bien? Las condiciones, o bien la presencia del Estado en la región del Amazonas es también sumamente pobre, ¿no? Hay claras muestras de brechas en ese sentido. Al menos el 82% de los servicios de salud no cumplen con los estándares de capacidad del año 2020. Y el MINSA proyecta que para el año 2013, o sea, todavía en dos años más, esa brecha del 82% se reduciría recién en un 1.83%. ¿Bien? Además de esto, hay muchos problemas en la gestión de la información. Es muy difícil saber, por ejemplo, el nivel de contagio a nivel provincial y distrital. Y claramente la población rural, digamos, no está muy presente en la inversión pública del país. No hay herramientas hoy en día para saber, por ejemplo, las variables étnicas para el caso del contagio. Y, de hecho, no hay forma de saber. Hay un superregistro tremendo para tener una idea de cuál ha sido el contagio en el caso del COVID en las poblaciones indígenas. Entonces, digamos, hay un superregistro de muertes en el territorio amazónico y una estructura de salud bastante pobre. ¿Bien? Ahora, a mí sí me llama la atención y me parece también muy llamativo entender que siempre, digamos, del lado de esta suerte de estructura precaria del Estado van a estar presentes también algunas iniciativas civiles, ¿no? Y algunas asociadas también al Ministerio de Cultura. Por ejemplo, hay algunos portales y también algunas instituciones privadas, Ojo Público, bueno, Formavia, ¿no? Que, por ejemplo, tenían estas iniciativas de tener revisiones de audios, ¿no? O traducción de audios para las redes regionales con información acerca del virus, ¿no? En el caso de los fake news, por ejemplo, el grado de difusión en esos espacios podía ser sumamente amplio. Según ojo público, en la época en la que se estaba difundiendo información sobre la hermosina, ¿no? Al menos unas 21.921 personas indígenas de la Amazonía ya se habían contagiado del nuevo coronavirus, ¿bien? Y de acuerdo, ¿no? Este, al censo, este... Bueno, si hay algunos ejérculos de Abás, ¿no? Uno podría estimar que las noticias falsas pueden llegar a unas 500 millones de personas, ¿no? Unas 15 veces la población de Perú en un solo mes, ¿bien? Y la población indígena en el mundo, a lo mucho, son 416 millones de personas en 90 países. Entonces, es un grupo de personas bastante reducido con también un acceso a la información ligeramente problematizado, si queremos hablar de esa manera. Entonces, es una tensión, ¿no? Es preocupante que no exista, por ejemplo, o no haya existido de entrada un plan de difusión de información en estas lenguas. Ahora, ante esta crisis, se planteó este Plan Nacional de Lenguas Originarias. Me podría permitir compartir muy brevemente el resumen. Bien, a ver si esto... Eso es lo que ustedes, o sea, esta información pública la pueden revisar en línea en cualquier momento que ustedes busquen, simplemente es cuestión de colocar, ¿no? La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Moral, Intercultural, Resumen Ejecutivo. Y cuando tengan tiempo y busquen, pueden revisar un poco más o menos qué está pensado, ¿no? Cuáles son los intercedentes, qué tipo de población se está tomando en cuenta, qué problemas identifica el gobierno, el Estado, en relación a los pueblos indígenas y, básicamente, qué tipo de servicios se están buscando, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, que reconociendo que tienes una población que es indígena, que tiene, que es, para empezar, reducida, ¿no? Que tiene, digamos, poca inversión de parte del sector público. Muy malas condiciones en las postas de salud. Como les comentaba, al menos del 82% de las postas en la región de Amazonas están mal. No hay ninguna mención, por ejemplo, en esta Política Nacional al Ministerio de Salud, ¿no? Los servicios que se reconocen tienen que ver siempre con temas de traducción, ¿no? Con cuestiones de acceso a la justicia, que me parece valioso, ¿no? Atención con, este, traductores, ¿bien? Pero no hay una preocupación, ¿no? Por parte, este, del Ministerio de Salud, ¿no? Como que no participo en esto. Y, digamos, a mí esto ya me resulta, este, sumamente preocupante, ¿no? Hay esta idea, ¿no? De fortalecer siempre las capacidades, ¿no? Tener, este, mejor educación en un, quizá, bastante, este, extenso, etcétera. Pero, nuevamente, ¿no? El tema de lenguas indígenas se piensa constantemente como un tema educativo, como un tema de, este, digamos, casi como totémico, ¿no? Este, de acceder a cierto tipo de conocimiento, ¿no? Originario, ancestral, ¿bien? Pero no se piensa que el problema de las lenguas indígenas es también un problema que le compete, en realidad, a toda la población. Si hay algo en lo que me gustaría hacer muy enfático, es que el beneficio, ¿no? De acceso a esos 4.4 millones de hablantes de lenguas indígenas, este, a tener servicios en general en lenguas indígenas, es finalmente para todos, es para el beneficio de todos los hermanos, ¿no? Porque lo que estamos garantizando, finalmente, es que, digamos, todos los hermanos tengan acceso a salud, a justicia, y, de alguna forma, también, a educación. No deberíamos pensar las lenguas indígenas como algo, digamos, este, que solo corresponda al pueblo mismo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, también una serie de problemas sobre qué se entiende por hablar, ¿no? O, o dominar, o entender una lengua indígena. Hoy por hoy hay este, también, este discurso muy extendido, ¿no? De cómo las lenguas, por ejemplo, están desapareciendo, de que hay, este, personas que ya no hablan las lenguas, que no hay un aprendizaje intergeneracional de las lenguas, pero así, por ejemplo, como de pronto hay cada vez un escaso intercambio intergeneracional, hay también interés de población joven por aprender una lengua, y también, además, de reconocerse como indígena. A veces, cuando se trata, se fuerza, ¿no?, este vínculo entre población indígena con lengua indígena, podemos cometer, creo yo, digamos, algunas omisiones graves, ¿no? Porque, ¿qué pasa con, digamos, con las personas que, de pronto, quieren recuperar una lengua indígena? Quieren, digamos, reconoce que sus abuelos, de pronto, hablan una lengua indígena y ya no la hablan. Por eso no van a ser, este, o sea, cómo el dominio de la lengua se entiende, o se asocia con, este, estrictamente con su identidad, ¿no? Yo pensaría que, más bien, hay que tener la posibilidad o discutir la posibilidad del aprendizaje en la lengua indígena sea algo abierto para todos y no algo que esté designado estrictamente a las personas que forman parte de esta población, ¿bien? Y, claro, ¿no? O sea, pensar que estos derechos lingüísticos, digamos, no son exclusivos para los pueblos indígenas, sino que, más bien, debería ser algo a lo que todos nosotros podamos acceder, ¿bien? Y pensar que, en realidad, todos los servicios del Estado deberían estar pensados, no solo para los hablantes monolingües, sino también para las personas que estén interesadas en acceder a alguna de estas lenguas, ¿bien? Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? En qué medida este plan nacional puede, este, está pensando realmente en la posibilidad de dejar de, quizá, estigmatizar, ¿no? El uso y el dominio de la lengua a una población específica y entender que es una gramática, es un conocimiento, son culturas que forman parte, ¿no? De todo el Estado-Nación, ¿no? De todo el discurso de, digamos, ser peruanos en el siglo XXI. Y sí, ¿no? O sea, un poco que la atención, al menos para mí, va por ahí, ¿no? Que hay como que mucha presión para pensar en esta idea de sociedades monolingües que tienen una lengua indígena, pero no hay una reflexión sobre cómo podemos pensarnos como quizás un país más purilingüe. Y sí creo que al empezar a pensarnos como una sociedad más purilingüe, podríamos empezar a ver que hay, que bueno, ¿no? Que hay una necesidad de que las lenguas estén al alcance de todos, ¿no? Que uno pueda llegar a un hospital y encontrar facilidades para que la gente pueda ser atendida, ¿no? En una lengua. Así es lo que debemos aprender de la pandemia, creo, es que el acceso a la salud debería estar garantizado en todas las lenguas que se hablan, ¿no? Sean lenguas o no de la región. Y eso creo que es una atención que ahorita como que no queremos abordar. ¡Gracias!